Hola a todos, se nos fue un grande. El actor Robin Williams, ganador del Oscar y 5 Globo de Oro. En este video se le hace un homenaje, recordémoslo, como el actor que tocó nuestras más profundas fibras emocionales. Robin Williams hasta pronto. Robin Williams hasta pronto. Robin Williams hasta pronto.